El cierre de Lucayoli y Saturno dejó a 20 familias sin sustento. ¿Por qué se generó esta crisis? Un factor es el comercio electrónico, pero no es la única razón. En el rubro electrodomésticos, los que sobreviven son los comercios familiares. El dueño de uno de esos comercios es Juan Carlos Exilapé. Fue en el 2000 más o menos que ellos se instalaron, un poco antes creo que fue, una cosa así, le hizo realmente, o sea, le afectó la llegada de Lucayoli y Saturno. Y bueno, justo después vino la crisis del 2001, así que peor fue la situación, porque realmente había que competir con ellos y era difícil, o sea que pasamos un momento difícil. Pero como te decía recién, realmente nos ayudó muchísimo el tema de que la gente a nosotros nos conoce, nosotros somos de muchos años, entonces realmente eso nos dio una gran ventaja con respecto a ello. Y para mí la situación fue en este caso que Lucayoli, cuando tenía las sucursales abiertas y entonces se le venía, no es cierto, otra empresa a comprarle Saturno. Entonces ellos, antes que se metiera a otra empresa, ellos decidieron, no es cierto, comprar Saturno. Y bueno, y ahí fue el problema de ellos, el error más grande que cometieron. O sea, porque vos tenés dos, digamos, dos casas del mismo rubro compitiendo en una palabra, que es, no es cierto, pagando sueldo, pagando alquileres, entonces algo que no tiene sentido. No es cierto, tiene una estructura, que tiene mercadería, entonces una tiene la clientela, entonces hay que tratar de ir, pisar con pie firme, no es cierto, decir, bueno, tranquilo, ir comprando cosas, realmente cuando se vende, reponer la mercadería, y ya ir uno haciendo locura. Entonces, de esa manera, uno, no es cierto, lo puede aguantar. Grandes o pequeños comercios del rubro compiten con el canal de venta Mercado Libre. El volumen de artículos que llega a los correos es cada vez mayor. Lo negativo, la espera por el envío y las dificultades para retirar. Bueno, fíjate vos que por ahí viene gente que dice, no, porque compré Mercado Libre esto, y no me anduvo, que se yo, viene a nosotros, o sea, traernos el problema de que no les anduvo lo que ellos compraron, viste. Y bueno, uno, qué sé yo, ya digo, trata de decirle, no, mire, qué sé yo, busque la forma, hay service de las marcas por ahí que ellos compran, o sea, pero ya te digo, pero te viene a traerte el problema vos, no es cierto, de las cosas que compraron por Mercado Libre.